Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí al canal Arrobre SR, a un nuevo vídeo, otro brevísimo vídeo grabado aquí con el móvil, a ultimísima hora del día de hoy miércoles, lo estaréis viendo porque evidentemente hemos habido una noticia que es obligatorio comentar y es todo lo relacionado con ese incidente, ¿no?, que se supone que había ocurrido en Malasaña, que ya lo comentamos en el vídeo de esta mañana, ¿no?, que habían denunciado otro ataque homófobo, ¿no?, como dicen ellos, de ocho encapuchados, y demás, y bueno, pues hemos descubierto en el día de hoy, esta misma tarde, hace unas pocas horas, que era todo un invent, era algo completamente fake, algo que ya, bueno, muchos nos imaginábamos, ¿no?, porque en esa zona, en ese barrio, ¿no?, en esa zona de Madrid, con cámaras de seguridad en todas las calles que a las cinco de la tarde pueda producirse un hecho como el que se denunciaba, pues era prácticamente imposible y ya se nos ha confirmado que era completamente falso, ¿no? También entenderemos más en el tema y hablaremos principalmente de algo que introduzco en este brevísimo vídeo para hablar de este tema, ¿no?, y es qué va a ocurrir ahora con todos los medios de extrema izquierda y qué va a ocurrir con el gobierno, que han señalado una vez más a Vox como acto no responsables de este hecho. Ya sabéis que hace, nada, un par de días agredieron a un gay en Toledo que era de Vox, no se ha hecho eco ningún medio de comunicación ultraizquierdista ni tampoco el gobierno, tampoco se han hecho eco de otra agresión similar ocurrida en Melilla, pero sí que se hicieron eco de esta malasaña porque, bueno, podía servir, ¿no?, esa víctima para sus intereses políticos, que al fin y al cabo es lo único que les interesa o le interesa a la izquierda, ¿no? Y, bueno, pues al final no ha ocurrido y se les ha desmontado una vez más, pues, bueno, el circo mediático que habían montado, ¿no?, al demostrarse ya o al confesar a la propia víctima que se había inventado prácticamente todo. Entonces ahora la pregunta, como digo, es, ¿qué va a ocurrir, ¿no?, con todo ese tratamiento mediático y con todo ese señalamiento hacia Vox? Porque todos los medios de comunicación ultraizquierdistas, La Sexta con Ferreras, el diario El País, el diario .es y miembros del gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos, que han estado dos días, Madlaska también, hablando, pues, de los peligrosísimos discursos de odio de la extrema derecha, de Vox, es muy grave y que es muy peligroso, que quieren acabar con nosotros y que hay que combatirlos, y luego descubrimos, pues, que era radicalmente falso, claro. Bueno, pues una situación que veremos a ver ahora qué es lo que dice el gobierno, veremos a ver qué es lo que dice ahora los grandes medios de comunicación ultraizquierdistas. La verdad es que los caretos del programa de la tarde de La Sexta han sido increíbles, de manera, como digo, lo veremos más detenidamente en vídeo, y, bueno, a ver también qué consecuencias va a tener contra esa persona que ha denunciado falsamente. Porque, sinceramente, me da mucha rabia que la gente que denuncia falsamente, que es bastante más de lo que dicen o de lo que mucha gente se piensa, la gente que denuncia falsamente en este país se va de rositas. Bueno, también los ocupas se van de rositas, ¿no? Porque te pueden ocupar tu casa dos años y luego da igual, los golpistas les indultan, da igual. Aquí puedes cometer un montón de cosas y no tienes prácticamente consecuencias, ¿no? Si tuviera consecuencias, probablemente más de uno se lo acabaría pensando, ¿no? Pero el mayor ridículo, sin duda, ha sido de Unidas Podemos, que ponía un tuit hace tres horas porque Vox ha confirmado que todo aquel individuo que le vincule con algún delito de este tipo, pues, evidentemente, será denunciado, porque, obviamente, no tiene ningún tipo de correlación directa. Los mensajes tan sensatos de Vox con este tipo de situaciones o de actos que puedan producirse, que no es el caso de Malasaña, que es un invento absoluto, y Iván Espinoza de los Monteros y Vox ya ha confirmado que quien le quiera vincular, pues, será denunciado, ¿no? Y, bueno, Podemos puso un tuit, hablando otra vez de los discursos del odio y no sé qué, y justo una hora después nos enteramos de este fake total y absoluto para conseguir un rédito político. Me imagino que la manifestación que habían convocado, ¿no?, para este sábado, que además coincidía en el lugar, hora y día, con otra manifestación en contra del gobierno de Pedro Sánchez en la Puerta del Sol este sábado a las 7 de la tarde, me imagino que ya se habrá suspendido, claro, no creo que quieran seguir haciendo el ridículo, el Koga y todos estos chiringuitos ultraizquierdistas, ¿no? Por lo tanto, nada, brevísimo vídeo para terminar el miércoles, confirmando, bueno, pues algo que algunos ya pensábamos, que era que, evidentemente, aquí o había bandas latinas detrás o era un invent como una casa, al final parece que es un invent como una casa, y, como digo, ahora hay que señalar a todos los medios ultraizquierdistas y al gobierno que son los que han señalado, valga la redundancia, a Vox, y, bueno, pues son los que han responsabilizado a la formación de Santiago Abascal de estos hechos, que, bueno, no se ha terminado de producir, pero cuando se producen, pues parece que la culpa es de los discursos, como digo, tan sensatos y de sentido común, que es lo que siempre lanza Vox, y, como digo, ¿y ahora qué va a pasar con todos esos medios de comunicación? ¿Ahora qué va a pasar con todo el gobierno? ¿Pedieran perdón? ¿Asumirán algún tipo de responsabilidades? No, evidentemente no van a hacer absolutamente nada porque así son ellos. Ahora sí, su mensaje ha caído durante dos días y Vox ha estado señalado estos dos días, y luego se produce lo que se produce, que montan una carpa informativa y se la destrozan, que van a Vallecas y les lanzan piedras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una auténtica tomadura de pelo, es una auténtica vergüenza, y, sinceramente, pues como digo, espero que esto tenga consecuencias. Bueno, nada, simplemente hasta aquí es el brevísimo vídeo, como siempre. Si os ha gustado, os ha gustado el vídeo, 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 un comentario, un comentario, un comentario, perdón, descripción del vídeo, Twitter y Instagram, correo de contacto, les ha gustado la reproducción que puede ser vos interés, y nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!